Miren esa familia Bueno, más o menos yo tengo desde los 12 años más o menos trabajando en agricultura Ah, pero tú eres rápido Sí Más o menos ya uno se defiende, ya uno empieza la vida de nosotros los campesinos de trabajar Sí Sí Las papas ahí Esto es una complicación porque mira muchachos Y se le mete, a veces le mete una brisa a la baña Aquí Ahí van cayendo todas las papas familia, miren eso Sí Ok, ahí Eso Eso El otro proceso que viene atrás Vienen atrás, ellos que vienen atrás y otros agos que vienen atrás Van para otro mercado Excelente Hola, hola familia de Así es el Campo Estamos aquí en un lugar que muchos de ustedes desearían visitar Estamos aquí en Constanza Estamos visitando este pueblo para llevarles a ustedes algunas imágenes Y algunas de las labores que hacen las personas de aquí, de la agricultura Y también mostrarles a ustedes cómo es el proceso de la cosecha de papas Vamos a hablar con las personas que están aquí, que están trabajando Para ver de qué forma es que ellos hacen este trabajo Así es que Bienvenidos a todos Disfruten este video Así es el campo Todo el campo Muy bien Así es el campo Y el campo ¿Cómo está usted? Estamos bien Estamos bien, gracias a Dios Un placer Soy Omar Mi nombre es Alfredo Alfredo para así cosecharlo mejor, porque está un poco con hierba y así le sacamos la maleza y cuando la cosechemos ahí está, la recolectamos mejor porque está en lo limpio y así también en la máquina no daña menos porque si tiene mucha maleza la máquina no daña mucho, pero así la sacamos en lo limpio usted puede ver ahí como queda el proceso tiene que hacerse a mano porque es muy delicado es muy delicado, si a mano hay mejor porque así cuando la estemos cosechando ya está en lo limpio porque aquí también la hagamos a mano para cosechar porque esta es cuestión de riego entonces lo hagamos con cuidado para no detratar usted es nativo Alfredo de aquí de constancia? si señor nativo de aquí que tiempo tiene trabajando la agricultura? bueno más o menos yo tengo desde los 12 años trabajando en agricultura si, si ah pero tiene muchos años si imagínese, tengo unos 2 o 3 años ya en esto tiene mucha experiencia en esto ya más o menos ya uno se defiende, ya uno de que esa es la vida la vida de nosotros los campesinos de trabajar si cuando uno está trabajando uno se se distrae se nos evita todos los los malos pensamientos uno lo agricultor es la vida del hombre del campo si sabes como es que uno así es la vida del campo la vida la vida vuela que como hay vida que Dios nos dejó por el campesino ok que bueno que usted piensa así mucha gente piensan igual que usted también exacto cuando uno está trabajando uno se de todas las cosas malas se olvida uno 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 no más piensa llevar pan a su casa y plantar la familia a su casa usted ve cuando uno no está trabajando lo que piensa es en los problemas y las cosas en problemas exactamente ok sí sí nos sentimos bien que las personas como usted piensen así también hay que echar para adelante hay que tirar para adelante hay que tirar para adelante así es pero está más suave hoy la tierra porque llovió ayer sí allí cayó una buena jardinita bendición de Dios sí ¿sabe qué es? hoy está más cómoda más suave la tierra más cuando llueve la naturaleza se pone contenta sí y usted ve que el bosque se ve verdecito cuando llueve verdecito así es el agua es vida el agua es vida sí y el amigo suyo me dijo que el nombre suyo es el nombre mío es caimito ¿caimito le dicen? sí caimito pero el caimito es una fruta una fruta que se come ese es el nombre pequeño es verdad muy buena la fruta de caimito ¿a usted le gusta el caimito? ¿a usted ha comido caimito? yo he comido no me ha gustado mucho no pues yo comía cuando muchacho yo comía caimito del que le dicen caimito silvestre del que se da como el pequeñito sí y el grande que también se hace jugo que hay un caimito grande también que bien y usted también es residente de aquí de constanza desde nacimiento sí sí porque en esta área aquí sí porque en esta área aquí sí son 74 años usted tiene 74 de edad sí y usted en alguna ocasión ha vivido aunque sea temporalmente en la ciudad o siempre ha vivido aquí en constanza no aquí en constanza y si usted le ofrecen vivir en la capital allá en la ciudad cambiar su campo aunque sea por unos meses usted cree que usted lo hace no ya hay que hacer lo hace también o le gusta su campo le gusta el campo sí ya porque ya en el campo sí también por lo mejor usted ha hecho así en el campo ok ahí ve que va a su edad que le tiene peso sí no hay dinero no no hay como vivir en la ciudad y los hijos suyos también trabajan en agricultura alguno de ellos ok un marrón que hay y una hembra sí ahí uno trabaja en una compañía ok sí hay uno de los capitales ya trabaja allá pero sí hay cuestiones de casa trabajando en casa de familia ok muy bien que la mejor vida de la del campo usted cuando usted llega al campo que usted mete un foco un foco un pollo mata un pollo para hacer un morito en ese caibón en ese foco con esa leña sí usted sabe los sabores que coge la leña con la comida del campo con esa con esa leña el sabor a humo como dicen los viejos sí esa es la mejor vida la vida del campo ok a mí me pueden presentar la mejor casa en la ciudad para vivirla para que me vaya para la ciudad y yo no dejo mi campo para la ciudad sí yo uno va a la ciudad pues vamos a poner un médico a una diligencia pero sí como para vivir lo mejor del campo sí la vida del campo lo mejor que hay ya usted sabe y miren la hora que hay ustedes están trabajando aquí y no han sudado no hemos sudado porque está fresquecito está fresquecito y eso son las 12 del mediodía estamos en pleno verano y ustedes no han sudado no señor pero allá en la capital yo sabe la sudada que no hubiera dado si hubiera estado la niña miren hasta caminando hasta sentado abajo de un árbol allá está uno sudando yo se lo digo porque la vida del campo la vida de es una maravilla sí este es uno de los pueblos más privilegiados en cuanto a agricultura y también eh turístico eh Constanza es muy turístico también ahora gracias a dios ya se ha visto muchos proyectos turísticos ya el gobierno le ha dado continuidad al turismo sí de aquí venían turistas venían turistas pero muy muy poco por ahora con este gobierno el turismo ya se ha desarrollado un poco más sí sí ok pues alfredo fue un placer entonces hermano mío eh bueno muchísimas gracias si y usted caimito cuando yo vea un caimito me voy a acordar de usted ok es decir mira caimito aquí el amigo de ella de Constanza se me cuida si pues está bien cuídense que tengan buen trabajo gracias hermano nos vemos vamos 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 a llegar eh las conversaciones con la gente que viven en los campos y que trabajan en la agricultura uno ve la sinceridad con la que hablan y eso jeje seguimos por aquí señores Bueno señores, vamos a pasar por ahí Miren cuántos sacos, cuántos sacos tienen ahí en toda esa área Están todos llenos de papa Hace poco yo pasé por aquí, esto estaba lleno Estaban las plantas de papa, estaban ya Hace un mes, todavía no se habían desarrollado bien Y ya vemos que ya las cultivaron, ya están todas cosechadas Vamos a hablar con las personas que están allá, a ver qué nos dicen Qué podemos conversar con ellos ¿Y entonces? ¿Todo bien? ¿Cómo está eso? Bueno aquí vemos Este saco de papa Señores, pero es increíble como uno puede ver aquí todos los rechazos que deja Miren eso Miren Estos son rechazos que quedan aquí de papa Wow, increíble Señores, cabe destacar que la temperatura ahora mismo está fresca, un poquito fresca Yo estoy en medio del sol Son las 11 de la mañana Y está fresco No tengo sudor Constanza siempre fresco Y ahora que estamos en pleno verano Siempre fresco Y bueno en las noches también se pone fresquecito Mucho más fresco todavía se pone en la noche Así que vamos a seguir caminando para allá para hablar con esa gente Con el encargado que está allá A ver Vamos a hablar ahí con el capatá que está ahí A ver si A ver Nos permite hablar un poquito Bueno ese señor que va ahí es el El encargado aquí De los trabajadores Ya me dio El permiso para Para grabar aquí Todo este Todo este trabajo que están haciendo Miren cómo se ve Miren, 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 miren eso El día está hoy Bien claro Y también Lo que podemos ver Que ayer llovió Como pueden ver la tierra señores Ayer llovió Está Está húmeda ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? ¿Todo bien? ¿Y entonces? ¿Todo bien, miren? Entonces yo puedo hablar con él Miren, miren, miren Miren, miren, miren Le preguntaría a quien Sabe mucho de agricultura Ok ¿Y a qué hora empiezan ustedes a trabajar en la mañana? A las 7 A las 7 de la mañana ¿Hasta qué hora más o menos? A 4 o a las 5 8 horas de trabajo Y una hora de break, ¿verdad? Ajá Ok Muy bien Como cuántos sacos tú empacas por día ¿Tú solo? Sí Esto Wow, 100 sacos Esto es pequeño Eso es mucho, 100 sacos Yo lo estoy impuesto a esto Sí Ok ¿Y cuál es el nombre tuyo? ¿El nombre? Sí Campuzano Ok Pues muchas gracias, hermano Ok Allá hay de abogador Ah, no, ¿no, verdad? Que no lo sabe mucho El señor que está ahí Que se llama, ¿no? Entonces, caballero, saludo ¿Usted es el viejo o no? No me dijeron allá abajo Sí, señor Para servirle a usted Y a Dios Y a usted Sí Ay, 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 ay ¿A qué hora se levantan aquí Para empezar a trabajar aquí Las pavas? No tengamos horas Porque a veces Si llueve Esperamos que escampen Que se escura las pavas Ah, ya ¿Y si es un día claro? Si un día claro Levantamos a las 5 A las 5 A las 6 ¿Y empiezan a trabajar a qué hora? A las 6 A las 7 Ah, ya Sí, sí Ok ¿Usted puede hablarme un poquito Del proceso de la papa? Desde que la Cuando la siembran ¿Qué tiempo tarda la papa? No, la papa dura mucho Para estar ahí La papa está El programa es para los 3 meses aquí A ver si hay gente Mira, esta mimita tiene Un 4 meses Ok Mira que fin es esta papa Sí, ya veo, sí Que está Frequecita Porque se le mete Porque hay papas Que no le meten Porque tiene que sacar Porque Como decir Es tiempo Si la voy a hacer Ah, ok Sí, sí Ok Sí Que la papa Esto es Una complicación Porque mira Muchacho Y se le mete A veces le mete una brisa La baña Aquí Y hay plagas Que la afectan También Toda la plaga Hay en acá Gusano Esta baña Lo le llaman Hay un tipo De De plaga especial Que la Mira Es una plaga Que se puso Y le llaman A los otros De muñeitas Una A la calle Aquí no hay Eso Se llaman El muñe La papa Es más complicado Porque ya Nosotros Estamos muy puestos Sí Ya nosotros Estamos aquí Y así que ya Cae Y ya Que ya ¿Qué tiempo Tiene usted Trabajando Este tipo De 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 Agricultura De papas Bueno Para más decirte Esto es lo único Porque hay campesinos Yo soy campesino No soy hombre Y mira A día de que yo nací Que tenía Todos los años Pero ya Yo estoy trabajando Ah Sí No Porque tú sabes Como es Porque yo soy pobre Decía De la raza pobre Sí Y luego me enseñó Mi papá Y voy a trabajar En él ¿Y cuál es el nombre Suyo entonces? Mi nombre El nombre Lo conocen Todo el mundo Por nono Pero mi nombre Es Olivo Delgado Ah Olivo Delgado Y lo conocen Por nono Aquí Sí Todo el mundo Me conocen Por nono Excelente Sí Y eso es Es rico Y qué hacen entonces Con los chazos Que quedan aquí Con estos Los que van quedando Como en la En la misma tierra Estos son los chazos No, no Ah Esta es la papa cultivada Allá Confechada Sí Esta es la papa Esto es un proceso Fijal Ahora agarran esta Y la cogen para planta La calcifican La limpia Ok La que está dañada La botan Sí Es un proceso Mira muchachos Y por ejemplo Ahí Todavía quedan papas Enterradas ¿Qué hacen con esa? La dejan así Todo eso Le llaman rebukes Entonces buscan otra historia Ah Ponen unos ganchos La pasan Y ponen gente acá Recogerla Ah ya Sí Porque papa buena Y papa mala Sí Sí Pero ese van para otro Tipo de mercado ¿Verdad? Para otro tipo de público No, hay un mercado Porque ¿Cómo le deciste? Uno la agarra Sí La clasifica bien Así como vamos Clasificando esta Porque esta la estamos Clasificando Para esa que quede Es para planta Para volver a ponerla En un proceso A repollarla Ah Sí Para volverla a sembrar Bien Bien Ok ¿Y a qué mercado llevan Estas papas? No te puedo decir Porque yo no la he de mi Estaba Esto dice No Yo trabajé aquí En mi campo Estaba Ok ¿Se la llevan en el camión? Sí ¿Hacia dónde? ¿Sabe dónde? Santiago Capitán Y tu la paz Y te que pidan Ya Si ando le pidan Le compren El patrón El patrón le vende Ok Sí Porque eso Es un proceso Sí Ah ¿Y como cuántos quintales De papas Se cosechan al día Aquí? ¿Tienen un estimado Más o menos? No, no Yo no te puedo decir eso Porque Conmigo Es llenar sacos Ahí No te puedo decir Es monóquico Ok ¿Y usted cuántos sacos Llena al día Más o menos? Yo lleno mucho Y me enfoco Porque yo tengo que hacer Muchas cosas A veces Salgo a hacer mandado Ah ya Sí Como ves Y ya Cuando estoy medio viejito Me han puesto descargado Tú mentiras Papas No ¿Y sabe? Ok Sí Entonces uno No me entiende Pero si tú quieres También Ahí te dan un proceso También Sí Ok ¿Y el pago De la papa Cómo es por día Para los trabajadores No, no Esto es para ajuste Para ajuste Ah excelente Ok Si yo lleno un saco Eso me paga Pero si lleno 20 Eso me paga Exacto Ah ok Sí Ah Ok Pues muchas gracias De nada De nada Vamos para así Excelente Sí 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 No Ay Sí No No Eso lo saco Para envasar Las papas Sí Sí No Ly Sí Dale Sí Sí Lo holiness Échalo ahí, ok, ahí, eso, eso, ahora sí, yo no puedo ver la brinco así, yo sí que se paraba. Cuánto pesa ese? Que le pongamos 50 libras, 50 puntos, 40, 35. Tú no entiendes? Sí. Porque ese es... Nada. ¿Eso es en libras o en qué? Eso es en libras. Ah, 50 libras ahí. 50 libras ahí, punto. Ok, sí. Porque eso es lo que más hay que hacer es la conciencia. Sí, sí. Pregale algo, la conciencia. Así no se pasan. ¿Cómo? Así no se pasan ni le echan de menos, ¿verdad? No, ni de más ni de menos. Exacto. No se pasan. Divino algo. Est dec cycle. No se pasan ni el Zap. O no coñole, ni de más. ¡Vamos! Es el tractor que va sacando las papas por esa cadena. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí van cayendo todas las papas familia, miren eso, miren. El proceso se hace más eficiente cuando se hace con maquinaria. Ahí van cayendo todas esas papas. Miren que grandota esa. Wow, increíble. Wow, increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué tiempo tú tardas en el día para terminar esta labor? No, depende de todo el basador. Ah, OK. ¿Tú crees que tú termines lo que falta por hoy? ¿Tú crees que tú lo terminas? Sí. Ok, miren esa familia, ahí se ve el proceso de las cajas. Aquí llegó. Seguimos esta línea ahora. Entonces empiezo a trabajar a las ocho también. A las seis de la mañana. Ah, ya. A ti te toca trabajar a las seis porque tienes que sacar las papas. Ok. Excelente. ¿Trabaja por horas o por ajustes? Por horas. Ok. ¿Cuál es el nombre tuyo? Willy. Ok. ¿Cuál es el saludo a tu familia de Constanza o fuera del interior? Un saludo para mi esposa y mis hijos. Ahí está, señores. Ya se le sabe. Miren cómo está esa papa ahí. Ahí. Y esa máquina la saca de una vez. Ahí están ellas. Mirenla ahí. 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 Vamos a llegar allá ahora que están. Me dicen que están cosechando zanahorias en aquella parte allá. Miren. Bueno, miren esta. Ahí es donde se puso. Pero esta zanahoria está buena todavía. Se te puso blandita con el sol, pero está buena. A ver si está buena todavía. Ahí está. Entonces. Todo bien. Todo bien. está el señor es el encargado siempre hablamos con las personas que son los encargados como y hay muchas personas que comen todo lo que viene del campo y muchos de ellos no saben y veo que están aquí cosechando las zanahorias ¿qué tiempo se tomó esa zanahoria? ¿se toman las zanahorias para que puedan ser cosechadas? aquí hay varias semillas hay una que dura 3 meses y esta dura 4 meses para ponerla en punto de cosechada es decir que ya tiene alrededor de 4 meses y medio excelente y hacia dónde a qué mercado envían estas zanahorias a diferentes mercados a diferentes mercados de la ciudad, Sanitar, Santiago, La Vega eso se distribuye casamente en el país entero y hay ocasiones que han tenido pérdidas en cuanto al centenario de zanahorias o sea, ha venido algún fenómeno que le ha dañado los cultivos bueno ahora mismo, ahora mismo, esta cosecha de agua aquí dieron parte que no, nosotros no vamos a perder neta nosotros no, gracias a dios por vernos, digamos que por obra de dios todo viene por obra de dios pero ha pasado en ocasiones eso sí, claro, claro, en ocasiones que se pide el horno cuando vienen tormentas, por ejemplo exactamente tormentas, huracanes, mucha lluvia se pudre interesante saber eso se pudre en la misma tierra en la misma tierra como se pasa, viene uno a sacar como viene a ver, no hay que ponerle en la mano ya ok, y como es el proceso de pago de los trabajadores no, el proceso de pago de los trabajadores es por ajuste o por día eso es por saco cada saco se le paga un precio cada saco sí, o paga un precio, sí es decir que si yo hago 25 o 50 sacos un día eso me paga eso le paga ok está bien así es un buen método porque así pone al trabajador a que trabaje más hábil y más rápido mientras más te llena saco más cobras sí así es bueno ya 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 vemos ahí como están sacando la zanahoria y esta parte la la sacaron hace que tiempo la sacaron esta misma semana sí en esta semana esto aquí se sacó el sábado esta viene sacando desde el lunes ya desde el lunes para acá ok este pedacito que queda aquí se termina hoy ya se termina hoy sí ya aquí lo estamos dando ya es vital ok sí y como cuántos sacos en este pedacito que queda van a sacar hoy como cuántos sacos usted usted que tiene la experiencia ya en eso aquí se saca un un estimado como 130 sacos por ahí se puede dar sí ok ustedes pesan el saco no o lo venden por no no es por el saco ah ok después se llena ya ya está lleno ya está lleno excelente muy bien y qué hacen entonces con la con la rebusca que quedaba el rebusca entonces se viene en otro proceso el que viene atrás se le vende también ah para que no se pierda no es así no se pierda esa va para distintos mercados sí también claro muy bien yo para allá vi una zanahoria que estaban que habían crecido muy grande grandota así pero esta veo que tiene muchas pequeñitas también qué le pasó a ti sí eso 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 fue eso digamos la edad es así tan flaquita sí así como también también estornadita que ha dado muy cerca la que era cerca no tuvo desarrollo esa no tuvieron desarrollo es un gran para otro mercado excelente muy bien bueno no 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 que no no tú puedes hablar español un poquito no no habla mucho, ok, está bien, ah, pues tú eres rápido, así es el proceso, como se coce la boca de los sacos, para que la zanahoria no se salga, muy bien, guau, estas sí son grandes, esas son grandes, entonces usted es de lo que rebuscan aquí para sobrevivir, nosotros somos la verajera, porque buscamos lo último que quede en la paisela, para poder sobrevivir, porque usted sabe, usted me estaba explicando como que tenía un negocio y le quebró, sí, me quebró porque, yo vi cuenta que ya más tuve esperas ya, hasta allá, y tuve un fracaso grande, porque el lago me dañó y me trajo la nevera, y comprado sin un préstamo, sí, y tuve una pedida como de 30 mil pesos en mi negocio, ay, 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 entonces mire lo que le estaba explicando que, eso de los préstamos semanales es un problema, no le conviene a una persona que tenga un colmado, porque, si, si usted hace un préstamo de esos que son semanales, cuando usted tiene un colmado, por ejemplo, no le da tiempo a comprar mercancía porque tiene que dar el préstamo semanal, y usted le gana 10 pesos, y a veces gana gente, sí, un guacal de refresco, cuesta 105, le gana 120 pesos, le gana 15 pesos, que mala, sí, entonces cuando usted viene a vender un guacal de refresco, para ganarle 15, y a tres fracaso de panes, 36 panes, le gana usted 30 pesos, si, hay refresco, a dos guacales, 30, son 60 pesos, si llegan dos clientes malos, y usted le fija si está pidiendo también el tiempo y que parte de capital ok ya que tiene que pagar lo semanal y no puede comprar la mercancía para volver a ganarle más es verdad así es así es bueno pues está bien entonces ya tú sabes hermano que te vaya bien y ya tú sabes bueno familia así es el campo bueno señores ya ustedes saben suscríbanse al canal dale like y compartan estos videos con sus amistades para que sigamos creciendo ya ustedes saben nos vemos en un video más en una aventura más de así es el campo ya ustedes saben cuídense el saludo para todos no 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 ¡Gracias!